Música Realizamos un recorrido por tres mercados autorizados este mes por la Municipalidad Capitalina para la venta de adornos navideños. Comprobamos que no está permitida la venta de cohetillos ni de fuegos artificiales para evitar incendios y accidentes. Con la quincena mejoraron las ventas. Los comerciantes esperan un incremento hasta que finalice el mes. En estos mercados solo se permite la venta de adornos, lucecitas y artesanías. No, en esta área no es permitido porque está prohibido. Es un área prácticamente solo de productos, artículos de adorno para nacimientos, para arbolitos. Los visitantes se quejan de la economía, explicando que el dinero no alcanza más que para la comida y que en estas fechas solo les queda ver y desear los adornos. Algunos están fuera del alcance. Aún así, doña Elizabeth se compró un misterio por 600 quetzales. Es que no se puede, fíjese, uno no gana nada. Cada vez es menos el dinero que uno tiene en su bolsa. Entonces sí, deberían de tomar cartas en el asunto porque cuánta gente no hay en estos tiempos que desea tener lo que está aquí y no pueden ver. En el Parque Colón y en los campos del Roosevelt, este día fue aprovechado para fabricar los arbolitos con ramillas de pinabete, mientras esperan la llegada de más clientes. Más que todo un árbol navideño, va como de costumbre todos los años que, como tradición guatemalteca, va que ponen un nacimiento, un árbol y... Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Bayron Secaida. Verónica Julia Isabel Colopchay, de 16 años, representante de Cantel Quetzaltenango, fue coronada como la nueva Ajao y Xil Nacional. Esto durante un certamen llevado a cabo en San Bernardino, Xuchitepeques. Padres, mi farmacia, saluda a Xuchitepeques. Más de 30 candidatas, representantes de diferentes municipios de los departamentos del país, participaron en la elección de la Ajao y Xil. Cada una de ellas tuvo la oportunidad de dirigirse al público, que acudió al Salón Municipal de San Bernardino, Xuchitepeques. La mayoría de mensajes iban enfocados a la igualdad, derechos humanos, no más discriminación y el rol de la mujer indígena en la sociedad actual. El jurado estuvo compuesto por exreinas Ajao y Xil, así como profesores conocedores de la cultura maya, quienes centraron el punteo en el conocimiento de las candidatas en la comodición maya. Al final quedaron siete finalistas, entre las cuales fue elegida la representante de Cantel Quetzaltenango. La respuesta brindada al jurado sobre la minería en Guatemala fue crucial. La ansia de ostentar este cargo es llevarlo con mucha dignidad y sobre todo de hacer incidencia pública con todas las mujeres para empoderarnos de los temas mujer, educación, política, salud, medio ambiente, cultura y economía. El alcalde municipal, quien reconoció públicamente el apoyo a la cultura indígena, indicó que las tradiciones y costumbres deben de continuar en Guatemala. Los mensajes que cada una de las representativas de los diferentes municipios nos dieron conllevan siempre en buscar la paz, buscar la armonía y sobre todo buscar el respeto hacia la identidad de los pueblos indígenas. Por una Guatemala en paz, Cristian Soto, Noticiero Guatevisión. Patres, mi farmacia, sí hay. Y según el calendario maya, se celebró el Oshlajuj Ajpú, que es el cierre del primer año Tun de la cuenta larga de 360 días que inició en diciembre del año pasado, el cual se celebró con una ceremonia maya en el sitio arqueológico Caminal Juyú. Me acompaña Juan José Chiriz, quien es guía espiritual, y nos va a comentar qué es lo que están celebrando en este momento, en esta ceremonia maya. Estamos celebrando hoy, precisamente cuando nuestro sagrado calendario maya nos marca Oshlajuj Ajpú, un cierre del primer año Tun, que hemos iniciado en diciembre del año pasado para esta nueva cuenta larga. Dentro de la cosmovisión nuestra, las abuelas y los abuelos nos han enseñado en estar agradecidos por todo lo que hemos recibido ante la faz de la Madre Tierra. Con un saludo a los cuatro puntos cardinales dio inicio la ceremonia maya en agradecimiento por el cierre del primer año Tun. Después del cierre de un ciclo de 5200 años que fue el Oshlajuj Baktum. Matiós, 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 Matiós. Matiós, 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 Matiós. Hoy se cumple el primer año Tum del primer Catum para llegar al primer Bactum, que serán 400 años. Por una a Guatemala en paz, Slim El Garejo. Pasamos ahora con nuestro analista de mercados, Alberto de Aragón. De las elecciones del 11 de septiembre del 2011, de los cinco cargos que aún permanecen en disputa, uno ya fue solventado con el otorgamiento de Curul al diputado por Huevo Tenango, Walter Félix de URNG, en lugar de Alejandro López del Partido Oficial. Otros tres casos, dos diputados al Parlacén y uno más en disputa entre el actual diputado Sandino Reyes y Eduardo López Fuentes, continúan inciertos. Preocupan las manifestaciones de grupos en situaciones antagónicas, en algunos casos con alguna violencia, como la toma de la sede del Tribunal Supremo Electoral el 1 de octubre. El origen del problema fue que en la boleta electoral el candidato a alcalde por el Partido Patriota, Virgilio Bernal Guzmán, no apareció. El Tribunal Supremo lo declaró vacante. Esta fue la razón de la solicitud para repetir los comicios ganados por Pedro Raimundo Cobos, de la UNE, y gana ahora del partido Todos. Para un grupo, sea o no error del Tribunal Supremo Electoral, la elección es un hecho, es un hecho consumado, el otro reclama su derecho a participar, ambos reciben críticas e insultos. De acuerdo a la disposición del Tribunal Supremo Electoral, solo participarán los ocho candidatos inscritos en septiembre del 2011, tendrán derecho a votar los 28.910 empadronados en aquella fecha. Es un choque de fuerzas, tanto Virgilio Bernal Guzmán como Pedro Raimundo Cobos han estado alternándose el poder municipal en los últimos 20 años. Ambos poseen fuerzas e influencia en la comunidad. Las preocupaciones es por lo que pueda derivarse, gane uno o gane el otro. El tiempo transcurrido creó una atmósfera de beligerancia muy difícil de aplacar, no importando el resultado. De esta situación pueden colegirse varios posibles aspectos. La petición de reformas a la ley electoral, dado que las decisiones del Tribunal Supremo Electoral pueden ser revocadas por la Corte de Constitucionalidad. En consecuencia, el Tribunal Supremo Electoral deja de ser el ente de mayor importancia en materia electoral. El largo tiempo transcurrido y los efectos de la población conociendo la polarización existente, el Tribunal Supremo debe prever situaciones como estas y no dejar un excesivo tiempo sin resolverlas. Se debe atender el llamado a la reflexión y la conciliación, sea cual fuera el resultado de las elecciones. Soy Alberto Aragón, esperando el resultado de tales elecciones y pidiéndole a Dios que todo transcurra en paz. Los dejo en muy buena compañía. Gracias por su hospitalidad. Gracias Alberto, y así concluimos nosotros, pero sí, los vamos a dejar en una muy buena compañía, la del deporte. Claro que sí, Mara Luisa, que descanse usted y disfrute el deporte entonces. Gracias. 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 Gracias.